Hoy desde Marbella Live queremos mostraros Marbella Luxury Weekend. Este domingo caluroso en Puerto Banús tenemos dos eventos que nos dejan diferente. El primero Charlotte, la ganadora de la Bot Kids, que nos va a deleitar con dos maravillosas canciones y el desfile de Billy Billy Baby y My Dream Shoes. Aquí están, para vosotros desde Marbella Live. Right on the line, I have no doubt that I could love you forever. The only drive will ease, you really don't have the time. You've got a one night only, one night only, that's all you have to spend. One night only, let's not pretend to care. One night only, one night only, come on, my baby, come on. One night only, only have to do. In the morning, the feeling will be gone. It has no chance going more. Some things are right and I've got no chance to live. Some, let's not pretend to care. Some, let's forget our projects, it's one night and we'll give. One night only, one night only, you'll be the only one. One night only, you'll be the only one. ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba con el micrófono en pie y de repente he dicho, pues yo me tengo que lucir más, yo tengo que impresionar más. Entonces he cogido mi micrófono y me he motivado un poco, pero ha quedado muy bien. Sí, vale. Es la... ¿Cuántas canciones llevas ya cantadas en este tiempo que ha salido de la Vod Kids? Muchas. ¿Muchas? Sí. ¿Y estás nerviosa cada vez que cantas? Al principio cuando salí de la Vod y eso, los primeros conciertos que hice estaba bastante nerviosa, pero ya es como algo normal para mí. A ver, tengo mis nervios como todo el mundo porque si no tienes tus nervios te sale mal, pero tengo mis nervios de a ver si me sale bien o no. Y bueno, ya no estoy nerviosa, ya. No, la verdad es que se te ve súper suelta. Sí. ¿Dónde vas a cantar la próxima vez? ¿Dónde te gustaría? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es cantar en Hollywood. ¿En Hollywood? Claro. ¿Y te estás preparando para ello? Sí. ¿Sí? Madre mía. Bueno, pues mira, ¿te vamos a volver a oír cantar hoy? Sí. ¿Sí? ¿Y nos vas a sorprender con algo especial? Bueno, me lo voy a reservar, ¿no? ¿Me lo reservo? Vale. ¿Nos mandas un beso muy fuerte a Marbella Live? Sí, un beso. Muchísimas gracias, Charlotte. Eres un encanto. Gracias. ¡Dicliminamos! 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 ¡Vamos! ¡Es un niño maravilloso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué guapa! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos en esta edición del Luxury Weekend!